Muchas gracias, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Ya en resumen, Pablo, son al menos unas 11 familias, entre ellos aproximadamente unos 15 menores que han quedado completamente en la calle. En este sector, algunos se han ido a dormir donde parientes, otros permanecen aquí, en este sector, en una situación bastante difícil, bastante complicada. Sabemos que estamos en la temporada de frío, miramos aquí a doña Virginia Vázquez, 75 años de edad. A estas alturas de la vida, pues, le toca enfrentar esta dura situación, doña Virginia. Sí, sí, porque yo quedé adivinada, yo solo esto que tengo aquí. Yo, nada, nada. Lamentan ustedes que no hayan, hasta esta hora, recibido una formal, pues, en mano solidaria, una formal ayuda. Si no es cierto que el personal de COPECO ha venido a dejarle algunas colchonetas y algunas bolsitas solidarias por ahí, pero ustedes, pues, esto de repente no es suficiente. No, porque aquí, aquí no le agradecemos, somos los mismos vecinos, porque ellos los trajeron comida y los trajeron cambios a la gente que estaba ayudando aquí, porque mis nietos tienen varios amigos, y ellos los amigos, los que vinieron ellos por parte de ellos. Porque hay por nadie. Son varias personas que habitaban, en este caso, pues, su vivienda. Sí, sí. Llegaron completamente en la calle. No, no, en la calle estamos. ¿Su nombre me dice? Virginia Vázquez. ¿Sus años cuántos? 75. 75 años de edad. Usted también, aquí brevemente quería hablar, lamentan que todavía no haya una proyección por parte de instituciones que, en estos casos, brindan ese auxilio, esa mano solidaria. Sí, esperamos que se proyecten, que nosotros siempre hemos estado, al momento de ir a votar, uno siempre va a las urnas, y entonces lo hacen de una forma política. Nosotros esperamos de que una ayuda, no tardía, sino que inmediata. Están viendo que tenemos niños en las calles, algunos no saben dónde van a dormir, pero nosotros estamos aquí esperando esa mano que nos brinde esa, como Dios, y que la población que nos ha ayudado, que ha traído su comidita y todo, se lo agradecemos. Entonces esperamos de que, por parte del gobierno, de las autoridades gubernamentales, que se proyecten, que este es el momento de reconocerle al pueblo cuando lo ocupan. ¿La gente de la alcaldía ha venido? ¿Ha llegado alguien de la alcaldía municipal del Distrito Central? No tenemos todavía proyección de la alcaldía, y se le ha dado un llamado a Papi a la Orden, que también en estos barrios necesitamos ayuda, y en este momento es cuando uno sabe quiénes son los amigos, y cómo se le debe ayudar a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Voy a finalizar con esto, ustedes lo que necesitan de manera pronta, de manera inmediata, es que les ayuden a remover todos estos escombros, y que les ayuden, porque ustedes también están dispuestos a trabajar, porque necesitan la colaboración de ellos. Correcto, se le dijo a la gente de Copeco, que no es que uno le está diciendo que nos vengan a levantar los escombros. Nosotros también tenemos la... para eso Dios nos ha dado manos y pies para poder levantar esos escombros, como ustedes los miran acá, pero nosotros necesitamos que traigan un camión, que nos ayuden aquí a subir todo este material. Bueno, muchas gracias, Reynieri Salazar Medina, es uno de los afectados. Nosotros con este contacto vamos a finalizar y nos quedamos al pendiente de conocer cuál va a ser el comportamiento de las autoridades en cuanto al apoyo que necesitan estos vecinos de aquí, del barrio Bellavista. Gracias. Gracias.